Música En un inicio de temporada muy bueno, he podido salir al extranjero a hacer un par de torneos preparatorios y llevo acá en Lima unos de nacionales y estoy viajando la próxima semana ya con mis entrenamientos voy a estar en Florida, entrenando con mis entrenadores y ya no paro hasta los Juegos Panamericanos que viajo a Toronto, se lo llevo el 15 de julio y voy a ir jugando Yo quiero meterme a la final en la disciplina del Endalo y voy a ver cómo va en la final al final mi deporte es un deporte recontra y impredecible y no puedo prometer nada no puedo prometer nada y no pretendo hacer nada sino simplemente llegar lo mejor que puedo y que la base de mi entrenamiento me ayude a pasar de cintena al final y ver cómo me va Tengo el Mundial Open, o sea el Mundial de categoría abierta que es en México en septiembre y luego cuatro torneos profesionales, el circuito profesional que va a ser dentro de Estados Unidos y luego un latinoamericano aquí en Lima y oficialmente los del sur de playa que se van a hacer aquí en Lima en diciembre entonces tengo una agenda recontrapetada el próximo semestre el segundo trimestre